¡Mira y llego Hay con el Cueynú! ¿Cómo? Mira muchacho la creta, tú me conoces a mí. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? ¿Que yo soy un qué? ¿Qué fue lo que tú dijiste? Mi papá y todo el mundo dicen que tú eres un Cueynú de los grandes. ¿Quién coño es tu papá? Que venga aquí, que me lo diga. ¿Quién es? Está trabajando Cueynú. Mira, bejuga y culo, si tú no quieres que yo te ponga en tu puerta, te deja tomar los coroitas, que yo no soy ningún Cueynú. Bueno, eso es lo que todo el mundo dice, que estaba tan muy flojo. ¿Cómo? Ay, Dios mío. Mira, mira, mira. Yo me voy a ir para allá y me voy a hacer como que tú nos dijiste. No está bien, no le pares Cueynú. Dale para allá. Mira muchacho de pipo, a ti nunca te han enseñado un juequito que se llama Mirallel Cielo. Si tú no quieres que yo te enseñe como es ese juequito, déjate diciéndome Cueynú. Está bien Cueynú. Te vas a arrepentir, ¿oíste? ¿De qué Cueynú? Mejor cállate, bicho de pipo. No le pares, que tú no eres el otro, porque ni el primer Cueynú del mundo. Mira, voy a decirme Cueynú, para que tú vayas, yo te voy a hacer mi tacho de la creta. Cue, cue, Cueynú. ¿Qué? ¿Y ustedes? ¿Tienes algo, padre palomo? Tú, goidito. Y tus cuatro ojos. Ah, más le vale. Le quedó entendido ya, entonces. Este bicho. Bueno, ¿cómo fue lo que tú hiciste con ese pichacho, eh? No, un sustito, para que aprendas de mocoso. ¿Cómo se hace? Oye, ese papá no es un chato policía. Espérate, te quito. ¿No te gustó el jueguito, papá? Vamos a seguir jugando, aqueroso. Ya terminaste, mira, tú cagabas, bajaste de ahí arriba. ¿Y qué? Y vos le decimos Cueynú, cara de panty.